Bueno, y si usted es comerciante, recuerde que está prohibida la venta de material pirotécnico. Si usted lo comercializa, pues este producto podría tener serios, pero muy serios problemas. Continúan los operativos en los mercados de la ciudad de Veracruz para evitar la venta de material pirotécnico. Mira, hasta el momento no hemos detectado ninguno. Cada vez que llegamos, obviamente, no se encuentra nada. Y, bueno, pues tampoco podemos entrar a los domicilios porque, pues, tendría que ser con una orden de un juez. Por esta razón piden a la ciudadanía que si detectan la venta de material explosivo en su colonia o fraccionamiento, lo reporten de manera inmediata y así evitar algún accidente. A lo que es el 1-99-08-63 al 200-2008 en horario de atención al público. Y estaremos ahí al pendiente. Se están haciendo los monitoreos y se le hace la recomendación al público en general que nos apoyen para que en caso de que detecten alguna vivienda o algún negocio vendiendo los cohetes de manera ilícita, pues que nos los comuniquen para nosotros así mandar a hacer una revisión y aplicarle la sanción correspondiente. En el operativo participan elementos de la policía entre el municipal y protección civil. Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa. Bueno, recordó a usted que hay que tener mucha precaución con los niños. A veces jugando no se dan cuenta el lugar donde se encuentran, donde pisan, qué es lo que realizan.